Muy bueno amigos, esta semana les traigo al canal una cámara que sentó las bases para el autoenfoque una cámara revolucionaria para su época estoy hablando de la Minolta 7000 AF La Minolta 7000 fue una cámara revolucionaria para su época porque fue la primera en incorporar autoenfoque y un motor de arrastre en el cuerpo En el año 1985, que fue el año de su lanzamiento, fue elegida como mejor cámara del año Se dejó de fabricar en el año 1988 y fue reemplazada por la 7000i Estas cámaras llevan la montura A, que utilizan actualmente las cámaras Sony Podemos utilizar cualquier objetivo de Sony y ponerlo en nuestra Minolta Esto es debido a que Minolta Cónica fue absorbida por Sony Y Sony siguió desarrollando la montura A que tenía Minolta Llegando al desarrollo actual que tiene la Sony Alpha Entre sus ventajas podemos destacar que usa baterías normales, triple A Con 4 baterías triple A normales la cámara funciona Otra ventaja es la total compatibilidad con objetivos de Sony Ahora vamos a hacer un recorrido por sus mandos y ver que podemos hacer con ellas El sistema para cargar sus pilas es al menos curioso Tiene aquí como un botón para desenroscarlo Una vez que desenroscamos, sacamos y tenemos un compartimento Donde entran las 4 pilas triple A Bueno, en la parte superior tenemos el botón de encendido Donde tenemos la cámara bloqueada Tenemos una posición para el encendido normal Y una posición para el encendido con un pitido De confirmación de enfoque Luego tenemos aquí dos botones Que son para subir y bajar la exposición Cuando estamos trabajando en manual Luego tenemos el disparador muy sensible Con el autoenfoque Y un botón que pone una P que es para programa En esta parte tenemos 4 botones Un botón para compensación de exposición Un botón para cambiar la ISO Un botón para cambiar los modos Y un cuarto botón que pone Drive Que sirve para cambiar los diferentes modos del disparo Luego ya en la parte trasera tenemos el visor Una ventanita para ver qué tipo de película llevamos La palanca de rebobinado Y un botón para el bloqueo de la exposición Ya en la parte frontal Tenemos una luz que nos indica Cuando está el autodisparo funcionando Un disparo automático Luego tenemos para esta parte El botón para quitar los objetivos Presionando sacamos el objetivo Luego tenemos dos pequeños botones aquí Para manejar la apertura de diafragma Y luego tenemos aquí Un botón para el enfoque Manual o automático Luego aquí en esta parte Tenemos un compartimento para un disparador remoto Le sacamos la tapita Mierda Perdí la tapita Bueno aquí en el lateral tenemos un botón Para abrir la tapa trasera y cargar la película Y al cerrarlo automáticamente se prepara la película para ser disparada Bueno podemos ver que tiene cortinillas metálicas De apertura vertical También viene con un lector de código DX Y esta tapa es intercambiable Tiene una pestañita aquí que si la quitamos podemos poner una trasera con fechador Bueno ahora vamos a ver un poco el manejo de los mandos A ver como funcionan todos estos botones Bueno vamos a empezar con el recorrido de los botones El primer botón que tenemos aquí es para bloquear la cámara apagada Tenemos la posición de encendida Donde nos pone ISO de película y film Número de fotograma Aquí tenemos el botón de modos Que si lo tenemos presionando y apretamos estos botones Podemos cambiar los distintos tipos de modos que tiene Programa, prioridad de apertura, manual, prioridad de velocidad de obturación Luego tenemos el botón de drive Que sirve para cambiar los diferentes modos de disparo Disparo simple, de un disparo en uno Continuo para ráfaga Y para el disparador automático, autodisparo Luego tenemos el botón para compensación de exposición Que si lo tenemos apretando podemos compensar la exposición Menos 4 hasta más 4 Luego tenemos el botón de ISO Que si lo tenemos presionando podemos modificar la ISO para forzar la película Luego tenemos el botón de program Que tocándolo pasa directamente a programa Puedo tener cualquier modo, por ejemplo, modo manual Y aprieto program y va directamente a program para disparar automáticamente Luego ya en la parte lateral tenemos aquí dos botones Para subir y bajar la apertura de diafragma Y esto que es para el manual de foco o autofoco Y ya por último en la parte trasera tenemos ahorcamiento de exposición Y para rebobinar la película Bueno, vamos a proceder a ponerle el carrete Para poner el carrete tenemos aquí Para abrir Una vez abierto Colocamos el carrete en esta posición Hacemos correr la película hasta el punto rojo Y cerramos Automáticamente está la película lista Reconoce la ISO 100 Fotograma 1 Bueno amigos, ya tenemos la cámara Minolta cargada Ahora toca salir Y cerramos fotos La cámara Minolta, ya tenemos la cámara Minolta cargada Y cerramos fotos Y cerramos emociones Y cerramos fotos ¡Gracias! 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 Muy buen amigos, aquí llego de sacar todas las fotos con nuestra Minolta 7000. Ahora vamos a rebobinar el carrete y vamos a ver qué nos ha salido. Lo que tenemos que hacer ahora para rebobinar el carrete es darle a este botoncito de aquí. Tenemos que presionarlo y sacar esto hacia afuera. Encendemos la cámara. Carrete rebobinado. Bueno, una vez rebobinado el carrete vamos a proceder a abrir la cámara. Tiene un botón ahí. Abrimos. Y ya tenemos el carrete rebobinado y listo para revelar. Ahora vamos a revelar el carrete y les enseño la foto. Ahora las vemos. ¡Gracias! 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 Esto es debido a que Sony absorbió la marca Minolta y se quedó con toda su pasta y su guita muy cabrona y la cagó a Minolta. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.